Teodoro Petkov con nosotros. ¿Cuántos hijos tienes, Teodoro? Siete. Siete. ¿Qué son? ¿Cuánto y cuánto? Chicas y chicos. Son cinco hembras y dos varones. Cinco hembras y dos varones. Cinco mujeres y dos hombres. Cinco mujeres y dos hombres. Sí, pero todos son grandes. Me contaron una anécdota bellísima de una... Creo que era tu hija mayor. Tú estabas enconchado, estabas escondido. Y ella había raspado biología. Y entonces tú te la llevaste allá, al lugar donde estabas escondido. Y te pusiste a estudiar con ella tres días. Y cuando fue y presentó su examen de violencia sacó 20. ¿Tú es que estudiaste medicina también antes de empezar la economía? Es verdad, sí. Ah, mira. Yo estudié... Yo llegué a tercer... Mejor hecho, entré a tercer año. Teodoro. Pero me retiré. ¿Tercero año? Por cierto, la hija de la que hablas es mi hija mayor, Raina. Tu hija Raina, sí. Tu hija mayor. ¿Y por qué te retiraste de medicina? Bueno, y traías la vocación de tu mamá. No. Yo empecé a estudiar medicina probablemente porque mi mamá era médico. Porque, en fin, no. Pero hice dos años. Pérez Jiménez cerró la universidad. Estuvo dos años cerrada. Y cuando la reabrieron, en ese interín, yo me había quedado en Venezuela. Yo no hice con muchos de mis compañeros que se fueron al exterior o algo así para continuar sus estudios. Sino que me quedé aquí. Esos dos años no estudié. Pero cuando reabrieron la universidad, ya yo tenía suficiente bagaje intelectual en el Partido Comunista para pensar que lo que los comunistas tenían que hacer era saber economía. Por lo tanto, cuando reabrieron la universidad, me escribí en economía. No, no. Y se acabó la medicina. Mira tú. Probablemente ese fue algún error. Pero bueno. ¿Tú crees que fue un error? Bueno, no estoy seguro. A veces me pregunto qué tal habría sido como marido. El doctor Pekoff. El doctor Pekoff. ¿Qué tal? Vestido de blanco. Mira, ¿y sobrinos cuántos tienes? Ah, sobrinos tengo... ¿Un montón? Sí, no, no. Bueno, dos, cuatro, seis, siete. ¿Siete? Sí. ¿Hay en tu familia... Todos hijos de Lubin, por cierto. Todos hijos de Lubin. Sí, pues había otro gemelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Lubin siempre fue más cercano contigo, ¿no? No, bueno, es que el otro gemelo murió muy joven. Lo mataron, Mauricio, en el tiempo de Pérez Jiménez. Y Lubin, entonces, que era... Con el otro morocho andaban pegados. Cuando le empezó, cuando le faltó el otro morocho, pues... De una manera natural, sí. Un coador era su morocho. Entonces nosotros éramos prácticamente gemelos en el trato, ¿no? Y... Sí, él... Él dejó siete hijos. Tiene siete sobrinos. Tiene siete sobrinos. Pasa en tu familia como pasa en mi familia, como pasa en la familia de muchos venezolanos de hoy. Que hay discrepancia de ideas, de ideologías, de política. Eso pasa, eso se asume. En tu caso, se asume bien, por lo que veo y por lo que vamos a compartir. No, es que se asume muy bien porque... Dos de los hijos de Lubin, dos de mis sobrinos, son chavistas, no... Yo diría no activistas, pero son chavistas. Comparten eso y da la casualidad, pues, que de esos dos sobrinos, que son los primeros hijos de Lubin, por tanto, contemporáneos a mis propios hijos mayores, etc. Mayores. Yo les tengo muchísimo afecto, en particular a mi sobrina Tamara, que yo le tengo un afecto muy especial. No sé por qué, yo la quiero mucho. La quiero mucho. Ella conmigo es... Ella es chavista. Ajá. Sí. Y... Bueno, pero mira, ella no pierde la esperanza de que tú regreses. Ella lo llama así, es más, no hablemos más, Teodoro. Mira, aquí te la tenemos a Tamara. Ah, bueno. Ajá. A ver. A ver, ¿qué dice Tamara? A ver, ¿qué dice Tamara? A ver, te va a decir algo de eso. Los recuerdos de chiquita, como la leyenda, que son los dos, mi padre y él, porque, bueno, yo no viví aquí chiquita, yo me crié en Cuba, y, bueno, mi papá y mi tío eran así, personajes de leyenda, y, bueno, hoy en día me siento orgullosísima de formar parte de esta familia. Un personaje absolutamente íntegro. Mi tío es una persona que, con toda su personalidad aparentemente muy fuerte, él es una persona absolutamente íntegra, muy responsable a ser auténtico y que no estar buscando máscaras y esas cosas. Eso sí, es muy valioso en él. Yo lo admiro mucho en ese sentido, porque es difícil de creer, pues la gente siempre anda con máscara, y él es como es. Tiene su visión de país un poco distinta a la mía, y yo creo que ese cariño del corazón nos une. Él me dice su sobrina favorita, y yo le digo, él es mi tío favorito. Entonces, más allá de las diferencias visuales que tengamos, ese cariño nos une, y, bueno, es una demostración de que el cariño lo vale todo. Pues, bueno, tío, aquí estoy, tu sobrina favorita. Este, te quiero mucho, te lo he dicho muchísimas veces, y, bueno, que de este lado del río vemos un poco de gente que te quiere también, y que estamos de este lado esperándote. ¿Sabe a qué me refiero? Un besote. Chao. Bueno, esa es Tamara, Tamara Percó, Tamara Percó, Tamara Percó, bueno, como tú ves. Ella no pierde la esperanza. Es un personaje, un personaje, un personaje digno de su familia. ¿Se parece a ti? Sí, cómo no. ¿Es así? Bueno, ella, ella, tú ves. Sí, ya vi, la verdad. Una familia donde nadie está a vista, sino ella y su hermano. Pues ella mantiene su punto. ¿Qué lea por lo suyo? Sí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo lo haces tú también? Es sumamente, además, muy simpática. Y es linda. No puede no quererla. Es linda. Vamos a hacer la pausa y ya venimos para despedir esta noche en privado con Teodoro Petkov. Gracias por estar aquí, Teodoro. No, muchas gracias a ti por invitarme y por esa sorpresa. Nos falta una nada más. Cariñosa. Teodoro Petkov con nosotros en privado. Teodoro, en algún momento de tu carrera, de tu vida, de tus espacios, de tus aventuras o no aventuras, te habrás sentido incomprendido a lo mejor, te habrás sentido no interpretado. Yo quisiera que en este estado-país que tenemos, donde muchos sentimos que estamos siendo protagonistas de un momento bien importante, tú le hablaras a esos venezolanos que de pronto, como tu sobrina, creen en que todavía es viable ese país con esa propuesta política. ¿Qué tendrías tú que decirles? Bueno, lo que trato de decir todos los días, tanto en el periódico como ahora en televisión, ¿no? Ahora soy colega tuyo. Trato de explicar que este régimen no corresponde a ninguna de las ideas que uno pudo haber tenido en sus sueños de justicia social. Ya hayan sido esos sueños como comunistas, como socialistas, como social cristianos, como cualquiera de estas formas de pensamiento que proponen cambiar un mundo injusto y crear un mundo mucho más justo. Yo trato de explicar que esto no tiene nada que ver con ninguno de esos sueños, que hay demasiado de farsa en esto, que no hay ninguna correspondencia entre un modo de gobernar caracterizado por el autoritarismo, por el control absoluto de todos los poderes, por no permitir la autonomía de los poderes y, por tanto, del pueblo. Y que hay la oportunidad de hacer algo, ¿no? Sí, y al mismo tiempo es un régimen militarista. Es decir, un régimen de esta naturaleza no tiene nada que ver con un sueño que parte de una idea capital. El mundo está construido de manera tal que demasiada gente sufre mucho y pasa mucho trabajo y muy poca gente pues tiene todos los privilegios y puede disfrutar de todos los placeres que la vida ofrece. Y que eso merece ciertamente dedicarle una vida a tratar de cambiarlo. Bueno, y yo trato de que esa idea sea asumida, sea comprendida. Bueno, ahí va. Tú lo has hecho, tú has dedicado tu vida a eso. Sí, no, ciertamente. Te sientes contento contigo mismo, te sientes satisfecho. Sí, sí, absolutamente, claro, absolutamente. Y ahora... Creo que yo, puede ser que yo no vea el cumplimiento del sueño tal como en algún momento lo pude haber tenido. Pero, en modo alguno, estoy arrepentido de lo que he hecho. Porque lo he hecho ha sido en el sentido de tratar de lograr que la humanidad sea digna de sí misma. Claro. Es decir, que el mundo sea un mundo en el cual la justicia esté repartida más equitativamente, digamos, ¿no? De lo que está hoy, que hay muy poca justicia de un lado y demasiada del otro, entonces... Y lo has hecho, Teodoro, con mucha honestidad. Tú nos estás dejando tu pensamiento por escrito, cosa que es valiosísima, pero también estás dejando otra cosa. Estás dejando formación. Estás dejando gente que trabaja contigo a la que has sabido contagiar. De una manera de hacer las cosas en justicia, pero además con valores y con compromiso. Vamos a ver este saludo final que tenemos para ti enseguida. Bueno, esto es un trabajo que comienza todos los días con, de alguna manera, discutir o pensar cuál es el editorial que se va a escribir en el periódico. ¿Cuál es el tema más importante que consideramos que hay en el día a día de los venezolanos? Y sobre el cual la opinión de Teodoro Pecos pudiera ser importante para un grupo determinado de ciudadanos, ¿no? Él es una persona que siempre anda como apurado, ¿no? Entonces, cuando termina de escribir en el editorial, nos llama a todos y nos hace un recorrido por el periódico, llamándonos a todos los que vamos a esa reunión y tenemos que ir lo más rápido posible. Pero eso es, siguen casi todas las cosas. Teodoro siempre anda a una velocidad muy grande para todos. Aquí, afuera, en todos lados, es una persona muy activa y, bueno, también lo transmite en ese momento. Yo lo que le puedo decir a Teodoro Pecos es que siga como hasta ahora, siga en la brega, siga en la trinchera en que está y que siga luchando por lo que siempre ha querido luchar, que es una democracia mejor y un país mejor para todos los venezolanos. Mira, ahí está el número uno. Javier Coscojuela, el jefe de reacción de Tal Cual. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por lo que dice.